hola hola que tal soy andrés quintana chef profesional y hoy los voy a invitar para que me acompañen y les voy a enseñar a hacer un delicioso coctel de camarones a continuación coctel de camarones para cuatro personas ingredientes 300 gramos de cebolla roja cabezona 50 gramos de pimentón 3 limones tahití 3 naranjas 5 gramos de ajo y sal al gusto 400 gramos de salsa de tomate 20 gramos de mayonesa 500 gramos o una libra de camarones tigre precocido aquí y cilantro al gusto alistamiento de los ingredientes cortamos la cebolla finamente en cuadros exprimimos los limones y las naranjas picamos el pimentón también en cuadros finos y marinamos los camarones con el zumo de limón y sal preparación agregamos en un tazón los camarones previamente marinados le agregamos la cebolla picada y el pimentón revolvemos en movimientos envolventes agregamos la salsa de tomate y la mayonesa y de nuevo revolvemos agregamos el zumo de las naranjas y el ajo y una vez más revolvemos y estamos listos para servir en una copa o vaso acompañamos con galletas de soda y si quiere una pizca de cilantro mi gente así quedó ahora disfrutar espero les guste coctel de camarones coctel de camarones Gracias por ver el video